Me parece que me ha cambiado el arco el árbitro. Bueno, me parece que viene sobre el sector norte, en el arco del autotroll o de la pantalla y se ha ubicado en el sector norte donde están algunos hinchas de Huracán en el sector designado para Huracán que verdaderamente son muy pocos, ¿no? Más son hinchas residentes en nuestra provincia que otra cosa, me parece. Muy poca gente ha venido de Buenos Aires, por ejemplo, para acompañar al globo de Diego Coca. Veremos cómo empieza la serie, los arqueros se van ubicando, Lucas Calviño, el de Huracán, Marcos Fasanela, en excursionistas, se dispone para el comienzo de la serie de cinco. Fábrica de Sándwich, Estrellita, Sándwich, Tortuguita, PBT, pan árabe, elaboración a la vista, Fábrica de Sándwich, Estrellita, Stanley López, López, 75, Barrio General Paz, teléfono 434-797. ¿Será cierto que no hay arquero? Bueno, los capitanes ahora se reúnen con Bermúdez, a ver el sorteo que va a determinar quién comienza la serie. Me parece que comienza excursio, ¿eh? Comienza pateando excursio, me parece, muchachos, ¿eh? Roberto, tenemos la lista de excursionistas. A ver, arranca el número tres, Brian Hollenbach. Sigue el número, a ver, ya te lo digo. Número ocho, pero al ocho lo tengo a Mariano Herli, me lo han pasado mal esto. El número seis seguiría Julián Villanueva, sería el tercero, ya te confirmo el segundo. El cuarto, Jonathan Diceo, y cerraría Marco Fasanela. Muy bien, ahí está la lista de excursionistas. Vendrá Hollenbach, entonces, para ejecutar el primer penal. Empezará la serie de cinco. Calvini ataje en Huracán. Excursionistas abrirán la serie. Se busca clasificado para 16 sábados de final. Espera también, Olimpo y Central Norte, el ganador de esta llave. Vendrá Hollenbach para la primera ejecución. Las advertencias, las indicaciones del árbitro Germán Bermúdez sobre Lucas Calviño. Vendrá Hollenbach, ex zurdo. Primer penal para excursionistas. Vendrá la orden de Bermúdez. Va Hollenbach. Todo en orden, a ver. Todavía no comienza la serie. Las últimas indicaciones. El ok de la televisión también. Hollenbach con el primero. Va Brian. Va Brian, pierna zurda. Vendrá el primer penal. Hollenbach remató. Gol de excursionistas. Arriba en la serie. 1 a 0 convirtió Hollenbach. Muy buena definición del marcador lateral izquierdo. Suavecito. Un toque suave sobre el palo derecho. De un Calviño que se había ido para el otro lado. El primero en Huracán. Cazaca número 8. Lucas Nania. Informó la casa de Catamarca. En Sarmiento 552 y 571. Patea Cacho, patea. Vendrá Nania para ejecutar. Primer penal en Huracán. Este para mí fue una de las figuras de Huracán. De lo mejorcito del globo. Roberto. Sí. El segundo en excursionistas. El número 18. Quintana es. Muy bien. El Chueco será el encargado del segundo penal de excursionistas. Ahora vendrá Lucas Nania. En Huracán. Primer penal para el globo. Las advertencias recibió Fasanela también para que no se adelante. Vendrá Nania. Larga carrera de Nania. Atención. Vendrá Nania. Remató. Gol. De Huracán. Adivinó la intención Fasanela. Buena potencia en el remate de Nania. La serie 1 a 1. Y buena ejecución. Y buena ejecución del volante de Huracán. Remate cruzado. Derechazo al palo derecho de un Fasanela. Que es cierto. Adivinó la intención. Pero el tilo del hombre de Huracán llevaba mucha potencia. Patea Cacho. Patea. Patea por Dios. Bueno vendrá el Chueco Quintana entonces. Así es. El segundo en ejecutar en excursionistas. El número 18. Federico Quintana. Informó Municipalidad de La Puerta. Lo que ustedes ya conocen. Vendrá Quintana con la ejecución. Corta carrera por el Chueco. Segundo penal para excursionistas. Va Quintana. Gol. De excursion. El remate. Con mucha sapiencia el Chueco. 2 a 1. La serie por excursion. Lo engañó. Lo engañó. El Chueco Quintana. Calviño suavecito. Hacia el palo izquierdo del arquero de Huracán. Que se fue para el otro lado. Segundo penal en Huracán. Cazaca número 10. Matías Martínez. Informó Sergio Burgos. Y se arregle. Martínez para ejecutar. Uno de los habilidosos de Huracán. Matías Martínez. Otro zurdo en la ejecución. La serie de 5. Segundo penal para Huracán. Hacer todos los dos excursionistas. Vendrán Martínez. Agazapado. Fasanela va Martínez. Remató. De Huracán. Otra vez Fasanela adivinando el palo. Por poco no pudo manotear la Fasanela. 2 a 2. La serie. Y en excursionistas el tercero va a ser Julián Villanueva con la número 6. Zurdazo de Matías Martínez cruzado abajo. Bien al rincón. Pegadito al palo. Entró esa pelota a pesar de la estirada de Fasanela. Que volvió a adivinar el arquero de excursionista. Pero una muy buena ejecución del 10 de Huracán. Vendrá Villanueva entonces Julián Villanueva para ejecutar. Camiseta número 6 en sus espaldas. Ha sacado todo Villanueva en los 90 minutos. Vendrá Villanueva. Tercer penal para excursion. Viene Villanueva. ¡Gol! Excursionistas. Otra vez lo engañaron a Calvinio. Fue el palo derecho. El remate alto. Al sector opuesto. 3 a 2 arriba el verde. Otra buena definición de excursionista en este caso. Julián Villanueva. A media altura la pelota hacia el palo izquierda. Otra vez el arquero de Huracán se fue para el otro lado. El tercero en Huracán. Casaca número 17. Nicolás Vélez. Y por vos Secretaría de Deportes de la Provincia de Catamarca. ¿Será cierto que no hay arquero? Vendrá Vélez para ejecutar. Nicolás Vélez. Vendrá para el globo. Va Vélez. Remató. Fasanela. 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 Abajo tapó el arquero de excursión. Tapó Fasanela. Otra vez al palo derecho. Allí fue el arquero del verde. Explotó el Bicentenario. Atajó Fasanela. Arriba en la serie excursionista. 3 a 2. Esta vez adivinó la intención Marco Fasanela. El arquero de excursionista fue sobre su palo derecho. Remate suave del hombre de Huracán de Nicolás Vélez. Atajó bien abajo Fasanela. Fasanela comienza a convertirse en el héroe del equipo del Bajo Belgrano. El cuarto empatear en excursionista Jonathan Diceo con la número 10. Enfermado. Librería. Arriba Davi. Arriba Davi. ¿Quién es ahorita? Va Diceo. Cuarto penal para excursion. Va Jonathan. Tiró. ¡Gol! Al medio. Fuerte. Arriba. Calviño eligió otra vez la derecha. Gana excursionista. 4 a 2 en la serie de 5. Fuerte al medio. No quiso arriegar nada el 10. Diceo Jonathan. El remate fuerte. Derechazo potente al medio. Otra vez Calviño. Se había jugado a uno de sus palos. Arriba. Y con una importante ventaja excursionista. ¿Quién le pega en Huracán? El cuarto en Huracán. Cazaca número 9. Nahuel Oviedo. ¡Patea cacho! ¡Patea! Atención que si Oviedo no convierte. Si la tira afuera. O si Fasanela ataja. Excursion pasa los 16 sábados de final. Vendrá Oviedo. Un hombre de la casa. ¿No Fabián? Así es. Ex excursionistas. Va Nahuel Oviedo. Pie derecho. Vendrá Oviedo. ¡Remató! ¡Gol! Cerca estuvo Fasanela. Manotida abajo. Otra vez adivina Fasanela. Convirtió Oviedo. 4 a 3 la serie. Y el quinto empatear en excursionistas. Marcos Fasanela. El número uno. El arquero del verde. Vamos a ver si termina su noche completa. El arquero de excursionista. Gran protagonista para que el partido terminara empatado. Los 90. Ya atajó uno en la definición por penales. Y en sus pies tiene la clasificación. Si convierte Fasanela. Excursion pasa de ronda. Atención. Va Marcos. Va Fasanela. Atapó Calviño. 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 Ahora se adivinó Calviño. Con toda la potencia Fasanela. Suspenso en la definición. Atajó Calviño. Esto ha quedado 4 a 3. Bueno, esta vez adivinó el arquero de Huracán. Lucas Calviño. Potente remate del marco Fasanela. Del arquero de excursionista. Adivinó bien Calviño. Y le da la chance a que Huracán empate la definición por penales. El quinto en Huracán. Casaca número 11. Mauro Milano. Vendrá Milano. Pie derecho. Corta carrera. Atención. Último penal. Para Huracán. Va Milano. Fasanela. Clasificó a Curcio. Tapó Fasanela. El palo izquierdo. Excursionista sigue en la Copa Argentina. Todas las miradas para Marcos. Marcos Fasanela. Gigante en el Bicentenario. Con una banda impresionante. El verde del Bajo Belgrano. Festeja en Catamarca. Fasanela. La gran figura. El héroe de excursio. El verde sigue en la Copa Argentina. El globo se desinfló ante la humildad. Y en los penales y en las manos de Marcos Fasanela. Excursion sigue en la Copa Argentina. Termina 4-3 en la definición por penales. La victoria de excursionista. Que avanza los 16 sábados de final de esta Copa Argentina. Dejando en el camino a un grande. Como a este huracán de Parque Patricios. El héroe absoluto de la noche. El héroe absoluto del Bajo Belgrano. Se llama Marcos Fasanela. Ya había sido héroe. En las dos definiciones anteriores. En esta Copa Argentina. Para el equipo de Gustavo Cisnero. Esta noche no fue la excepción. El 1 de excursionista. Responsable. Principal. Para que el verde avance. Y se meta entre los 32 mejores equipos. De esta Copa Argentina. Festeja. Excursionista en Catamarca. Festeja el equipo de Quinteros. E Electrónica. Todo en control. Remote. Respuesto de audio, video y mucho más. Electrónica tiene el control que necesitas. Electrónica Tucumán 941. Municipalidad de los Areglas. Firmamos su convenio con la Fundación Antaguara. Donde entregamos 70 becas de capacitación para chicos. Desde los 15 años sin recursos económicos.